Mire, de cara al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, una frase ya es considerada, pues una suerte de premonición por parte de Fidel Castro, líder cubano, una frase que pronunció en 1973. Vea de qué se trata. Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano, lo dijo Fidel Castro en 1973. La frase fue publicada por el escritor argentino Pedro Jorge Solanz en el portal argentino del diario de Carlos Paz. A través del reportaje titulado Cuba atraviesa tiempos de cambios, el fin del bloqueo, el también periodista cuenta haber recogido la anécdota de Boca de Eduardo de la Torre, taxista en La Habana que en 1973 era estudiante universitario. Según el reportaje, corría el año de 1973. Fidel Castro acababa de regresar a Cuba de una visita por Vietnam y se encontraba en una rueda de prensa internacional cuando un periodista de nombre Brian Davis de una agencia inglesa le preguntó. ¿Cuándo cree usted que se podrán restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, dos países tan lejanos a pesar de la cercanía geográfica? El periodista cuenta que Fidel Castro miró fijamente al reportero y respondió para él y para el resto de los periodistas presentes en la sala. Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Algunos periodistas, narras o ganz, se escondieron detrás de una mueca irónica y otros, entre quienes estaba Davis, hicieron moderados gestos incrédulos. La conferencia siguió como si la pregunta de Davis hubiera estado fuera de lugar. En ese momento interesaba solo Vietnam. En este 2015, de cara al restablecimiento de las relaciones diplomáticas derribando el último muro de la Guerra Fría más de 40 años después, la frase de Fidel Castro en una conferencia de prensa del 73 ha sido catalogada como una premonición.